hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer marcas de agua ya sea para sus logos para que lo coloquen encima de una foto para para lo que quieran para que de pronto es como hacer una transparencia de nuestra de nuestra imagen o nuestro logo vale entonces estoy aquí en el programa ya corel el que lo necesite está en la descripción también está pues el link para que lo puedan descargar y están los juegos fácilmente de utilizar vale para que lo instalen entonces venimos aquí archivo le damos crear un archivo nuevo lo voy a crear en rgb de resolución le doy ok ya tenemos nuestro archivo en blanco vale entonces normalmente casi siempre queremos aplicar una marca de agua para colocarlo en el fondo no sé de una hoja membreteada o colocarlo en fondo de encima de una fotografía para crear que nuestra marca así entonces voy a venir aquí archivo y voy a importar y voy a traerme mi logo luego el canal aprende fácil entonces venimos aquí importar como lo pueden ver aquí ya está vale entonces es muy sencillo para hacer una marca de agua en caso de que sea como en el fondo de una hoja membreteada desde la esquina lo podemos hacer más grande para que quede para que no se haya deformar porque si lo hacemos de esta esquina pues o lo hacemos más grande esta esquina no siempre tiene que ser desde las desde las esquinitas para que no se nos deforme la fotografía los logos o la fuente vale entonces vamos a venir aquí a donde dice herramienta de transparencia y le vamos a unir vale entonces aquí está nuestra herramienta de transparencia y entonces vamos a seleccionar este que está aquí vale transparencia uniforme que es transparencia uniforme básicamente es que vamos a hacer un poco más transparente toda nuestra imagen entonces le vamos a hundir aquí vale y aquí nos va a salir un porcentaje entonces como pueden ver si le hago aquí nos va a abrir una barrita aquí entonces si le hago más para acá queda más oscuro sí entonces si le coloco transparencia en cero va a estar nuestro logo tal cual vale pero si le coloco digamos transparencia en 69 va a quedar más claro y si le le coloco 84 va a quedar más claro si le damos 100% no se va a ver vale entonces así de fácil es hacer una transparencia vale la otra opción es que queramos colocarlo encima de una foto si entonces vamos a quitarle la transparencia desde aquí ya está como lo teníamos anteriormente y pues si lo queremos enmarcar con una foto primero vamos a importar la foto entonces venimos y seleccionamos aquí la herramienta de seleccionar tenemos archivo importar y nos traemos una foto traigamos esta que está aquí vale la traemos y qué pasa está encima del logo del logo verdad y queremos que el logo nos quede aquí o muchas veces hemos tomado una fotografía muy bonita y no queremos que se la roben nos colocamos nuestro logo vale entonces le damos clic derecho ordenar enviar detrás de la capa entonces mira aquí está ya nuestra marca de agua digo perdón nuestro logotipo encima pero qué pasa tiene un fondo que no permite ver entonces qué necesitamos hacer aquí lo que yo haría sería vectorizar de una vale entonces pues simplemente venimos a vectorizar mapa de bits le damos aquí y le decimos vectorizar por contorno y le colocamos logotipo para que para quitar este coso blanco que está acá sí entonces aquí sí que ya así es como va a quedar desde aquí podemos acercar o desde aquí podemos alejar vale entonces simplemente vemos que ahí está bien creo yo y le vamos a dar ok vale entonces qué pasa ya nuestra fotografía de nuestro logo se ha convertido en un vector listo está atrás ya no la necesitamos y nos queda esta de aquí entonces vamos a hundirle clic derecho y le vamos a decir desagrupar todo y vamos a quitarle estas cositas blancas que tiene sí porque no las vamos a necesitar como todo se quedó en vector entonces cada elemento cada color es independiente porque lo hemos desagrupado y aquí está nuestro logo entonces una vez ya tengamos sin ningún fondo nuestro logo vamos a seleccionarlo así todo con la herramienta de selección que todo queda adentro vale como pueden ver hay un cuadrito azul ya una vez seleccionado le damos clic derecho y lo volvemos a agrupar vale entonces ya está agrupado que podemos hacer aquí pues podemos cambiar el color si queremos podemos colocarle cualquier color que queramos vale va a volver al color que tenía con control z nos devolvemos y vamos a aplicarle lo mismo que hicimos con la fotografía solamente que como ya tiene fondo transparente sería muy diferente el caso de que fuera png png es una imagen con fondo transparente vale pero no esa tenía un fondo blanco entonces digamos que la queremos colocar aquí o colocar aquí sí entonces coloquemos un color blanco no no resalta verdad entonces coloquemos ahí entonces vamos a venir aquí a otra vez a transparencia y vamos a venir aquí a la segunda opción y le vamos a dar la transparencia que queramos como pueden ver allá tenemos nuestro logo transparente hay muchas personas que utilizan es como que no quieren que se les roben la foto digamos y lo hacen más pequeño y lo colocan aquí y con con el clic con chip sostenido para que se vaya derechito y el clic y después le doy clic derecho y nos copia sí entonces ya una vez copiado seleccionado seleccionó este de acá y nos copiamos estos dos y una vez seleccionado este seleccionamos este y este y nos copiamos esto de aquí hacia acá y le damos ahí tengo hundido el chip y el clic izquierdo sí pero para copiarlo le hundimos el clic derecho al mismo tiempo entonces serían tres botones al mismo tiempo vale y aquí la vamos a copiar hacia abajo entonces para copiarlo hacia abajo igual el chip para que no se nos mueva el clic sostenido el clic izquierdo sostenido todavía y cuando ya lo queremos ya estamos seguros donde lo queremos dejar le hundimos clic derecho y ya está y con control de nos va a copiar lo que ya hemos copiado me explico o sea como éste ya lo copiamos de aquí para acá si le hundo control de se va a copiar todo el movimiento control de control de miren cómo se va copiando sí entonces digamos si lo muevo para acá el último movimiento perdón y lo muevo para acá se me olvidó dar el clic derecho lo muevo con el clic sostenido chip y después le doy clic derecho ahí quedó ahorita sí control de control de control de vale entonces esas son las formas de hacer fácilmente una marca de agua amigos espero que les haya gustado espero que les sirva no olviden suscribirse dejar su like si tienen dudas o preguntas en los comentarios no lo pueden dejar eso ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo